Bueno, primero que nada, lo que es el pensamiento computacional, Computer Science Literacy y todo eso, hay muchos países que le están dando un fuerte empuje en la educación escolar, en la educación secundaria. En Chile existen algunos esfuerzos incipientes, pero aún estamos lejos de que esto llegue al currículum escolar, sobre todo la secundaria, muy pocos colegios, la verdad, que tienen buenos talleres o buenos cursos de pensamiento computacional y programación. Hay iniciativas a nivel competitivo, un concurso de programación competitiva nacional que trae a los mejores alumnos para rendir ahí, en una prueba competitiva, pero hay muchos alumnos que podrían beneficiarse de esta enseñanza también, no a un nivel competitivo, los colegios aún no es mucho lo que están haciendo al respecto, acá en Chile al menos. Entonces, bueno, yo soy profesor en una facultad de Ingeniería, en la Universidad de los Andes, en Santiago. Este es el campus universitario en un día de invierno. La cordillera nevada se ve muy linda. Tenemos alrededor de 1.200, 1.150 alumnos de pregrado en la Facultad de Ingeniería. Tenemos más o menos unos 230 novatos. Damos cinco programas de pregrado, entre ellos el de computación, donde yo tengo la coordinación del pregrado, el de Ingeniería Eléctrica, el de Obras Civiles, el de Industrias, que es el más grande, y Ingeniería Ambiental, que es el programa más nuevo. Nuestro currículo es de cinco años y medio, nominalmente, porque en la realidad son siete años, aproximadamente la duración promedio real, más de siete. Y bueno, hemos sido bendecidos con un edificio propio. Después de mucho insistir y de crecer y de necesitar cada vez más espacio, tenemos, con la gracia de la rectoría, un edificio nuevo para nosotros, que va a ser prontamente inaugurado. Entonces, acá les doy un poco de contexto, más contexto, más profundidad. Más o menos 243 alumnos fueron los que entraron el año pasado. Tenemos una relación pareto en cuanto al género. 80% hombres y 20% mujeres. Tenemos que la mayoría, la gran mayoría, viene de colegios particulares pagados de Santiago, cerca del 80%. Apenas 3%, 2%, en realidad, vienen del sistema de educación pública. Alrededor de un 15% de los colegios particulares subvencionados. Entonces, bueno, tenemos que la mayoría, la gran mayoría, son alumnos todos de Santiago, sobre el 90%. Pocos vienen de región y otros pocos vienen también de instituciones del extranjero. El curso donde he hecho mi analítica, últimamente, ha sido un curso tradicionalmente de problema en la facultad, el curso de programación. Podemos ver acá una tendencia en cuanto a las tasas de reprobación, esta curva roja, que hace unos años atrás, 2011, estaba en torno al, sobre el 50%, la reprobación semestral. Algo bastante alarmante para la facultad, muy preocupante, los alumnos sin preparación previa. Entonces, vienen a pegarse un porrazo muy fuerte con un primer curso de programación donde la reprobación era muy alta. Entonces, acá lo que estábamos haciendo era enseñar dos lenguajes de programación en un mismo curso, orientación a objetos, no teníamos un laboratorio donde los alumnos pudieran practicar. Teníamos una serie de problemas. Y la reprobación era altísima. Entonces, empezamos a adoptar ciertas estrategias, cierta simplificación curricular. Limitémonos solamente a un lenguaje de programación. Ok, todo procedural, todo estructurado. Olvidémonos de la orientación a objetos. Hagamos que estos alumnos programen bien y aprendan los fundamentos. Si esto es un curso de fundamentos, no un curso de diseño, de herramientas de diseño de software, de orientación a objetos, la verdad que perdemos un poco el tiempo quizá enseñando a esos alumnos de primero. Entonces, evitémonos todo ese dolor de cabeza. Y así fue mejorando nuestra tasa de aprobación. Sin bajar realmente el nivel de la complejidad de los problemas desde el punto de vista algorítmico. Sino que simplemente les quitamos peso en la mochila para que se enfocaran en pensar simplemente los fundamentos. Y así fue como ya en el 2016 estábamos logrando tasas que se empezaban a parecer a las de cursos de matemática. Y estábamos quedando más satisfechos. Pero mirando un poco la suciedad de abajo de la alfombra, este curso como semestral, lo podemos dividir en cuatro meses. Podemos ver que al comienzo del semestre las cosas van más o menos bien. Pero en la segunda mitad del semestre empezamos a ver muchas notas nulas. Alumnos que simplemente no entregan las evaluaciones. Alumnos que ya no vienen a clase. Alumnos que están perdidos. Alumnos que se quedaron atrás. Que no son capaces de ir al ritmo del curso. Lo vemos claramente aquí. El 2016, donde veíamos que las tasas de reprobación iban bajando en torno al 30%. Igual, al final del semestre, un montón de alumnos que no estaban entregando sus trabajos en la semana a semana. Y así vemos entonces las distribuciones también de puntaje en los exámenes sumativos finales. Cada semestre, año 2013, 2014, 2015, 2016. Vemos un montón de notas nulas también en el examen final. Alumnos que simplemente atrigen. Dejaron el curso. Dejaron de ir. Lo inscribo para el semestre siguiente. Ya no me preocupo. Me preocupo del otro curso matemático que tiene el doble de créditos. Y este es programación. Hasta luego. Entonces, ¿cuál fue la segunda estrategia grande que adoptamos para poder mejorar esta situación? Porque era bastante evidente que un montón de alumnos se estaban quedando atrás y no estaban siendo capaces de aprender al ritmo del curso. Ya en 15 semanas, tener un dominio de la programación estructurada en Python y tener capacidad de pensamiento algorítmico era difícil de lograr en la mayoría de los alumnos. Entonces, lo que hicimos fue modularizar este curso. Descomponerlo en trozos. Cuatro módulos. Entonces, los alumnos pueden repetir estos módulos durante el semestre. Se dictan en paralelo los módulos. Entonces, un alumno puede llegar a repetir dos módulos en el semestre e igual puede pasar el curso en julio. Y entonces, lo vemos ahora desde la dinámica, desde la planificación anual, ya no semestral. Los alumnos siguen en el segundo semestre, en el módulo 3 o en el módulo 4, dependiendo cómo les haya ido antes. Pueden terminar el curso en la mitad del semestre, segundo semestre del año, o al comienzo. Pueden terminar el curso en agosto, lo pueden terminar en octubre. Terminelo usted cuando pueda. Y eso, la verdad es que requirió un esfuerzo de diseño, implementación muy importante. Requirió mover un montón de voluntades dentro de la facultad. Por suerte que somos una facultad con estructura unitaria, chica, 30 profesores, de ganado accesible, todo fácilmente conversable. Entonces, esto ya lo habíamos empezado a hacer en los cursos matemáticos dos años antes. Y a mí se me ocurrió, entonces, tenemos que hacerlo en programación. Definitivamente, son muchos los alumnos que se ven perjudicados por el ritmo, por el desconocimiento previo. Hay que tomar acción sobre estos problemas. Entonces, acá es la primera iteración del proceso de modularización. Estamos viendo las semanas del curso en todo el año, de la semana 1 a la 35, y estamos viendo los cuatro módulos, y estamos viendo la proporción de alumnos en cada uno de los módulos en estos bloques. Son bloques de tres semanas. Entonces, el módulo 1, en la primera iteración en el año 2017, veíamos alumnos en el módulo 1 más o menos hasta el segundo semestre, incluso quedaban algunos rezagados. Al final, ya, módulo 4, los que lograban pasar el módulo 4 hasta el final del año, 75% de la corte completa de alumnos novatos, 75% lograba terminar el curso dentro del año. Y eso, bueno, lo consideramos un resultado razonable, no tan bueno, de un 25% de alumnos que tienen que partir el curso a partir de cero y al tercer semestre. Es un resultado que es comparable a lo que teníamos antes, se parece bastante, pero no hubo una mejora sustancial. Entonces, tuvimos que aplicar un poco de principios de investigación basada en diseño aquí, pensar en los principios de diseño de este curso. Hicimos una primera iteración pensando en los principios de diseño y logramos esto. Entonces, nos enfocamos luego en mejorar cada uno de estos principios de diseño, evaluamos la implementación de cada uno y la segunda iteración nos fue mucho mejor. Logramos un 90% de aprobación al final del año. Entonces, un 75% y un 90% subimos. Y nos dimos cuenta de un montón de problemas pedagógicos, un montón de problemas en la construcción de las evaluaciones, un montón de problemas de alineamiento entre la práctica y la evaluación y los fuimos resolviendo. Por nombrar algún par de cosas. En el módulo 1 enseñamos el pensamiento computacional ¿Cómo creen ustedes? Con diagramas de flujo. Lo hacíamos dibujar. Programas en papel, algoritmos en papel. La evaluación se hacía de esa forma. Tienen que dibujar entonces un algoritmo para, por ejemplo, el validador de la tarjeta de la BIP del Transantiago. Un algoritmo completo que puede estar instalado el validador en un bus o en el metro. Y ustedes entonces en una hora diseñen este algoritmo y dibujenlo. Y en la segunda hora del examen hagan un programa cortón Python que diga un poquito más que hola mundo que decía algunas cosas. Entonces eso era el módulo 1 el 2017 con diagramas de flujo y la verdad es que el resultado fue muy macabro. Imagínense que la primera implementación de módulo 1 tuvimos una reprobación de alrededor de cuánto. Tuvimos como un 60% reprobado. Fue bastante brutal y los alumnos la verdad es que se desmotivaron mucho. Eso pesó para todo el resto del semestre y del año. Una desmotivación temprana por efecto de haber usado una técnica que la verdad es que era muy difícil de implementar bien. Era difícil construir buenas evaluaciones que los ayudantes corrigieran bien esos diagramas de flujo. Era complicado especificar los requisitos y que los alumnos los pudieran entender disminuyendo la carga lectora para un ejercicio que tenían que hacer en una hora. Eran muchas cosas complicadas ahí con respecto tanto a la práctica la didáctica como la evaluación. Entonces nos cambiamos a Scratch. Hicimos un primer módulo con Scratch analizamos los exámenes comparamos el examen hecho con diagramas de flujo el examen hecho con Scratch tabulamos las habilidades medidas la frecuencia con que eran medidas la verdad es que las habilidades y la frecuencia con que las aplicaban eran ciertamente equivalentes y leía bastante mejor en Scratch que con diagramas de flujo. Y así fuimos haciendo algunas pequeñas modificaciones módulo 2 módulo 3 un poco cambiando el orden de las materias y dándonos cuenta de aquellas cosas que costaban más fuimos mejorando eso. El módulo 3 el módulo que quedó sin muchos cambios en la didáctica ahí la evaluación se hizo en forma muy similar la diferencia es que los alumnos llegaron mucho más rápido al módulo 3 pero la tasa de reprobación se mantuvo alrededor de una tasa de aprobación para darle vuelta 40% en el módulo 3 consistentemente entre el 35 y el 42% más o menos la tasa de aprobación todavía baja y todavía tenemos mucho que intervenir y eso es lo que estamos haciendo en 2019 preocupándonos del módulo 3 viendo los principios de diseño iterando sobre ellos para poder mejorar eso. Entonces bueno acá está la comparación 2017 y 2018 2017 la curva roja 2018 la curva verde hay una brecha evidente entre las dos curvas en un año aprobó el 75% y en el otro el 90% entonces se ve que a partir de la intervención en módulo 1 esto fue mejorando la proporción de alumnos que aprobaban el curso a partir de la semana 12 la semana 12 es cuando ya empiezan los alumnos a aprobar entonces la pregunta es si es que podemos predecir verdaderamente el resultado que los alumnos obtienen en este curso y hacerlo tempranamente aunque primero para qué realmente queremos hacer esta predicción bueno lo que ocurre es un poco yo lo que ya describí hay una una cantidad no despreciable de alumnos que no han sido expuestos a este tipo de aprendizaje antes que desconocen el pensamiento computacional y que realmente van a tener problemas aprendiendo y esto existe en la literatura y es conocido hace más de 30 años en el estudio de Perkins que dicen que básicamente hay tres tipos de animales aquí alumnos que se detienen que se frustran que se paran que paran frente a un problema y después no saben qué más hacer y dejan de estudiar y se desmotivan y no siguen adelante alumnos que por el contrario alumnos que son capaces de resolver proactivamente todos los problemas buscando ayuda buscando en internet ellos mismos probando de mil formas hasta que les resulta y alumnos que no saben o sea que son un poco no diría que están entre medio pero son alumnos que juegan simplemente con el código haciendo modificaciones menores cambiando por aquí una variable y por allá otro un operador hasta que la cosa más o menos funciona los thinkers entonces estos perfiles son bien conocidos en la literatura teniendo como una descripción de estos perfiles que son casi como un poco caricaturescos uno podría quizá dedicarse a identificar los stoppers y los thinkers y tratar de actuar sobre ellos de alguna forma el objetivo último en realidad bueno primero queremos mejorar las tasas de aprobación cierto que eso contribuya a mejorar las tasas de retención en primer año un plan común de ingeniería el último objetivo es mejorar el éxito de los alumnos en el curso para nosotros entonces bueno la historia ya de 40 años de investigación más o menos en predicción en este curso nos dice que hay ciertas variables que algunos autores destacan como importantes como relevantes cosas tan variadas y tan diversas como si es que juegan videojuegos si es que son capaces de leer música así que bueno el tamaño del lugar donde viven la ciudad o el pueblo donde viven y si por supuesto se han tenido alguna exposición previa a lo que es programación un estudio más reciente optó por algo bastante más interesante para mí al menos que era básicamente preguntarle a los alumnos ¿cómo cree usted que le va a ir en el curso la segunda semana de clases? dígame la nota que usted espera sacarse y eso resultó ser un excelente predictor ¿qué es lo que hace difícil predecir aquí? porque es difícil no es tan fácil hacer esto llevamos muchos años de investigar en esto hay mucho publicado al respecto bueno lo primero es que cada curso adopta un modelo podríamos decir un modelo de computabilidad para nosotros el computador es una calculadora gigante mientras quizás en otro curso el computador es una máquina para crear videojuegos o cosas así entonces hay diferencias en cuanto a la filosofía el enfoque que uno le da a un primer curso de programación cada curso tiene su racional de acuerdo a la necesidad lo otro es que no hay una taxonomía clara universal compartida hay ciertos intentos al principio de la década del 2000 hubo una iniciativa que buscó más o menos decir esto es lo que debería tener un curso inicial de programación pero no es algo que sea universalmente consensuado adoptado en la educación en esta materia entonces el no contar con un consenso sobre las habilidades ni con la manera de medirla porque no hay tampoco instrumentos validados universales para poder medir la habilidad de programación tenemos cierta dificultad comparar los resultados de distintos estudios y tenemos también la dificultad de generalizar los resultados entonces bueno yo me estuve fijando en los últimos años más o menos qué cosas se han hecho hay algunos estudios que estuvieron poniendo atención a las teorías de Carl Dweck que es una académica de Stanford que ha teorizado sobre las sobre cómo los seres humanos de cualga la redundancia teorizamos sobre nuestra inteligencia entonces Carl Dweck propuso un modelo en el que hay básicamente creencias personas con creencias de entidad creencias fijas sobre la inteligencia personas que creen que la inteligencia es como un don dado y que no evoluciona y por el contrario personas que creen que la inteligencia sí evoluciona que es más liable es cierto entonces las personas que creen que la inteligencia es estática tienen una tendencia a ser más competitivas demostrando su posesión de la inteligencia versus los otros que creen que la inteligencia puede progresar en forma ilimitada potencialmente después está la orientación al error bueno cuando uno programa la verdad es que sobre todo cuando uno es novicio uno comete millones de errores y la verdad es que la actitud que uno tiene frente a eso puede condicionar bastante el éxito la frustración la tolerancia a la frustración por ejemplo o la voluntad de compartir lo que uno le pasó con otra persona hay personas que tienen en cubrir los errores de ocultarlos de decir no yo sigo programa perfecto y quizás hay otras personas que sí que tienen una mayor disposición a compartir lo que les pasa hay otras personas que se estresan cuando cometen errores hay otras personas que son más relajadas entonces hay toda una teorización sobre la orientación al error de este grupo hace 20 años atrás lo hicieron para el mundo laboral para el mundo del trabajo adultos en el trabajo y yo rescaté ese trabajo porque me pareció muy interesante las seis componentes que incluía y me pareció factible adaptarlo a la realidad nuestra educacional y en nuestra área y finalmente está este instrumento de Tony Tew que se ha hecho bastante más popular famoso ya en ciencia de la computación que es una encuesta un instrumento de medición sobre actitudes frente a la ciencia de la computación que es un instrumento como para trazar la evolución de novicios expertos en cuanto a las actitudes que tienen frente a esta materia entonces el modelo de teorías implícitas de inteligencia ya me refería a él tenemos el instrumento de Carol Dweck que tiene ocho ítems estos son cuatro ítems sobre creencias de entidad y cuatro ítems sobre creencias incrementales son cuatro ítems de Likert de cinco valores para cada una de estas subescalas y bueno este es el modelo de orientación al error que tiene estos seis componentes aquí que yo ya más o menos mencioné estamos midiendo cuán competentes somos para enfrentar los errores cómo si es que nosotros valoramos el aprendizaje del error si estamos dispuestos a asumir riesgos para aprender cometiendo errores eventualmente la respuesta emocional el estrés que puede producir cometer errores anticiparse los errores y encubrir los errores un instrumento que inicialmente se desarrolló en alemán fue adaptado por los autores a holandés y a inglés nosotros trabajamos por supuesto con la adaptación de la versión en inglés es un instrumento que es más o menos largo de 37 ítems y finalmente está este otro instrumento el CAS que yo ya había mencionado y acá un poco más los detalles los constructos latentes que mide esto son la habilidad de resolver problemas la transferencia la transferencia de esquemas de saber estrategias y poderlas transferir a nuevas situaciones a nuevos problemas las estrategias de resolución de problemas el interés personal que los alumnos tienen sobre programación las conexiones que los alumnos ven con el mundo real y la mentalidad de crecimiento en forma estática nos incluye todas estas cosas 26 ítems entonces bueno hubo que hacer todo un instrumento todo un proceso de adaptación ya tres traducciones paralelas traductores bilingües hubo que consensuar las traducciones volver al inglés para verificar consistencia quedarnos con las versiones adaptadas de cada uno de los instrumentos hacer una validación inicial con alumnos cosa hacer una validación de contenido ver que esto estuviera bien escrito y después entonces empezamos a trabajar con esto los alumnos de primer año semana 1 del semestre le hicimos mediciones con el instrumento de Carol Dweck de teorías implícitas de inteligencia y también aplicamos el cuestionario de orientación al error o sea sin que tuvieran todavía una experiencia universitaria significativa medimos esto en las semanas 4 ya en el segundo módulo segundo periodo en realidad segundo bloque de tres semanas del curso de programación hicimos la medición con el CAS con el instrumento de computers attitudes o attitudes hacia ciencia de la computación bueno tenemos un curso modular y en esto difiere un poco un curso tradicional acá los alumnos siguen distintas trayectorias de aprendizaje hay alumnos que van en el módulo 4 y otros que van en el módulo 2 en un mismo instante de tiempo entonces si uno quiere un indicador que permita comparar las performances de los alumnos la verdad es que hay que tener alguna manera de poder calcular algo que sea comparable acá lo que tenemos es un indicador que construimos que se llama el PISCORE el PISCORE lo que hace es básicamente tomar las notas de las evaluaciones sumativas los exámenes de cada módulo y eso y lo ponderando por una potencia de 10 dependiendo del módulo sacamos la sumatoria y el logaritmo entonces eso es lo que nos permite irse por ejemplo los alumnos que están en el módulo 1 tienen puntajes que van del 0 al 1 los alumnos que están en el módulo 2 tienen puntajes como del 1.2 hasta el 2 del módulo 3 en fin entonces así separamos podemos identificar a través del PISCORE este alumno tiene un PISCORE de 4.2 este pasó el curso este otro tiene un PISCORE de 2.5 este gallo está pegado en el módulo 3 entonces usamos este indicador fue una idea que se me ocurrió después de una noche de dormir bien en la ducha se me ocurrió esto fue maravilloso y nos ha servido entonces para hacer algunos análisis predictivos acá está el EFA análisis factorial exploratorio del CAS finalmente el CAS se redujo este es un instrumento que es generalista aplica a alumnos de computer science en general nosotros tenemos me refiero que son alumnos que específicamente son de computer science nosotros tenemos alumnos diversos en plan común por lo tanto hay ítems en donde no hubo carga ítems que son como muy específicos respecto a la experiencia que tiene un alumno de computer science y no se ven reflejados en estos alumnos de primer año de ingeniería así que esos prácticamente no tuvieron ninguna carga no hubo factor latente subyacente nos quedamos solamente con estos grupos que están acá y los identificamos los interpretamos de esta forma digamos tenemos un grupo de autoeficacia un factor de autoeficacia tenemos otro factor de utilización de estrategias inefectivas de estudio y tenemos un factor sobre el valor percibido el valor percibido del conocimiento del curso después tenemos el EFA el análisis factorial exploratorio de las teorías implícitas de inteligencia donde identificamos la misma estructura factorial con una alta consistencia interna ahora la verdad es que esto tratamos de crear varios modelos de regresión múltiple digamos usando el PISCOR como variable predicha sin embargo en estos casos la verdad es que no hubo ninguna posibilidad de predecir ocupando las teorías implícitas de aprendizaje y esto le pasó a investigadores de Finlandia de Turquía estudios paralelos la verdad es que esto dice muy poco o sea uno puede hacer quizá alguna intervención para mejorarlo y ver el prepost en programación después de haber mejorado esto pero con una medición baseline la verdad es que no predice nada así que eso yo diría que es algo confirmatorio respecto a lo que han visto otros estudios que lo rescato acá después está sobre la orientación al error sobre la orientación al error también nos pasó algo similar encontramos que había tres factores acá el error strain el learning from errors y el error restating estos tres pudimos identificar ahora las correlaciones entre estos y los PISCORS era prácticamente nula ahora revisando la estadística descriptiva vemos que las mujeres tienen un error strain que es mayor que el de los hombres eso sí puede ser algo más o menos interesante ver las mujeres tienden a tener una respuesta emocional un poco más podríamos decir un poco más fuerte que los hombres quizá frustrarse con mayor facilidad en un curso de programación eso quizá podría ser aunque no lo hemos reflejado en los PISCORS igual puede ser quizá algo que los puede poner en desventaja lo que sí es interesante es que si nos fijamos en el cuartil segundo la distribución de error strain y lo cruzamos con los PISCORS los alumnos que estaban en el cuartil 2 tendrían a tener una tasa de aprobación del curso o sea en el periodo 5 del curso 26% de los alumnos en el cuartil 2 pasaron el curso comparado con solamente 16% en el Q1 a 15% en el Q3 hubo porcentualmente una mayor cantidad de alumnos de este cuartil que pasaron el curso en ese bloque que es el quinto bloque ya la semana 15 así que esto bueno no es quizá una conclusión que podamos derivar generalizarle acá pero lo interesante es ver quizá que son alumnos que tienen una medición mediana baja ya en esto que es el error strain los alumnos que tienen muy bajo error strain son muy relajados los que lo tienen muy alto son muy estresados quizá responden mal a la experiencia de cometer errores bueno lo que es más interesante es mirar CAS porque en CAS tanto en valor percibido como en autoeficacia hay tremendas diferencias entre hombres y mujeres ok y vemos acá que son estas distribuciones así que realmente son muy desplazadas que tienen una cola larga las mujeres en rojo los hombres en azul ok alto valor percibido los hombres mujeres muy poquito ya y percepción de autoeficacia también muy poquito hasta la cuarta semana la medición las correlaciones con PISCORS vemos algunas interesantes relevantes ya con lo que es la autoeficacia y el valor percibido con la estrategia de estudio en efectivo ahí no hay mucho que analizar la verdad así que bueno qué cosas realmente son interesantes mirando la percepción de autoeficacia ya acá lo que tengo es un diagrama de densidad y separamos los alumnos entre grupos acá de acuerdo al cuartil donde estaban percentil donde estaban tenemos los alumnos con un alto alta percepción de autoeficacia mediana y baja una conclusión importante que estoy mirando aquí es que en el bloque 3 del curso módulo 3 la probabilidad de fracasar en el módulo 3 en ese periodo fue 48% mayor en los estudiantes debajo el percentil 50 que aquellos arriba el percentil 50 lo que estamos viendo acá es la densidad versus el PISCORS entonces los que tienen el grupo verde la verdad es que les va bastante mejor aquí que los que tienen bajo digamos que es el rosado se nota esto en las tasas de aprobación que hubo en ese en ese módulo digamos los que tenían alta percepción de autoeficacia 0.5 versus los otros que tenían 0.1 el otro constructo que es el el valor percibido aporta probablemente cierta información complementaria para que la correlación con el otro solamente 0.45 acá vemos algo similar que nos dio algo similar y de hecho el diagrama de densidad vemos también cosas parecidas alto valor percibido le va mucho mejor que los de bajo valor percibido de hecho sea de paso estos son alumnos que están en el módulo 2 en el periodo 3 estos son alumnos que están en el módulo 3 en el periodo 3 entonces los alumnos que han avanzado claramente tienen una mayor valoración del conocimiento y una mayor percepción de autoeficacia entonces ya para concluir básicamente una síntesis de todo lo que he dicho ya entonces con respecto a teorías implícitas de inteligencia no estamos descubriendo nada nuevo estamos confirmando lo que ya se sabe ya una medición de línea de base de esto no permite predecir rendimiento en programación las medidas extremas de error strain probablemente son influyentes en cómo el alumno se desempeña aunque no tenemos evidencia cuantitativa concluyente al respecto finalmente está el tema de la percepción de autoeficacia y la valoración del conocimiento que sí son bastante interesantes e importantes y eso tiene algunas implicaciones para nuestras futuras intervenciones en el curso es preocupante que las mujeres por ejemplo valoren tampoco poco este curso y eso es como generalizado quizá hay mucho del estereotipo de género en cuanto a lo que es la programación y el pensamiento computacional y eso lo tenemos que atacar nosotros con alguna estrategia inteligente en realidad hay también hombres alumnos hombres que lo valoran poco entonces hay que buscar la manera de poderlos motivar mejor quizá problemas más interesantes contenido de clases más interesantes en fin y finalmente con respecto a la autoeficacia la autoeficacia puede pasar por un círculo vicioso un círculo virtuoso si el alumno le ocurre fracaso tras fracaso va a haber un círculo vicioso en su percepción de autoeficacia en cambio si va conquistando ciertos logros objetivos va a ir aumentando su percepción de autoeficacia entonces acá hay un tema de alineamiento constructivo alineamiento entre lo que es la docencia la preparación para la evaluación lo que es la didáctica y la preparación para la evaluación y la evaluación misma haciendo unos modelos de regresión nos damos cuenta que la asistencia a clase explica un 3% de la varianza en el resultado del examen y una segunda evaluación de laboratorio antes del examen hay dos evaluaciones de laboratorio y un examen en cada módulo la segunda evaluación de previa al examen explica solamente un 25% de la varianza entonces hay mucho que todavía se puede analizar mucho que se puede indagar para entender realmente cómo es el proceso de aprendizaje y cómo intervenir en él consideramos que la evaluación formativa y el alineamiento constructivo son dos ingredientes que deberíamos impulsar mucho más sobre todo en el módulo 3 del curso que es el más complicado esa es mi presentación muchas gracias 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 gracias